Yo creo que los grupos que hacen música para divertirse, para vender discos, bueno, está bien, cada uno hace lo que quiere. No me voy a poner en juez de nadie, pero obviamente lo que hacen muchas veces es una porquería y no genera creatividad en la gente que lo escucha, genera bobada. Escucho música latinoamericana y excepto dos o tres cosas que realmente tienen como un espesor o una profundidad, el resto me parece música muy banal, muy trivial e inspirada en bobada. Es más, detesto, porque es una sociedad hipócrita que ha creado ídolos falsos y que, bueno, están todos comiendo en restaurantes de lujo y absolutamente estupidizados. No me siento parte de ellos. Nosotros íbamos a los shows y cantábamos hermano perro, cosas ya más fuertes, y la gente se volvía loca igual. Es decir, no había una distancia entre si eso era comercial o no, ni se nos pasaba por la cabeza. Simplemente sabíamos que esa era una propuesta y que, bueno, en el segundo disco tratamos de volar todo el inventario que habíamos hecho. Lo rompimos e hicimos canciones nuevas surgidas desde otro ángulo, con otro molde. Un disco que fue durísimamente criticado por los medios que querían la idiotización de los conjuntos. medios que querían, como ahora, muchos medios quieren la idiotización de la gente, porque es necesario para vender más y ganar más guita. Lo que es arte va por un lado y lo que es un puto comercio va por otro y no se pueden conciliar. Es muy difícil que las dos cosas vayan de la mano. Los discos se hacen como si fueran... es una oficina. Tic, 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 el solido, pi, bueno, tic, 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 y la batería la saca de este disco. Pi, pum, pi, pum. qué sé yo a la música mucho no le hace bien porque por ahí soy un tradicionalista pero para mí la música es melodía, armonía y ritmo y lo que hay ahora es ritmo pero le falta la melodía y la armonía entonces, qué sé yo mirá, yo creo que hay corrupción musical también el tipo que accede a tocar cualquier cosa pensando que después va a ser su música se corrompe el tipo que que empieza a tocar a hacer su conjunto o lo que sea porque es lindo o porque baila, qué sé yo, bien y no sale un carajo de música también o sea yo creo que la música es una gloria o sea, lo que pasa es que no escuchamos música escuchamos basura y eso hace que el aire vibra mal o sea, está mal eso pero como no hay ninguna ley que proteja a la música pobrecita se las desvizca todo el tiempo se induce a la persona a no prestar atención a las cosas que no sean escapismos de esta gran red de escapismo que tiene el ser humano lo voy a decir, mira, hay personas que han robado literalmente con la música, robado mostrando la infancia de la música la infancia de la música es te, 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 te y estupideces y ahora presentan a sus hijos gente que ha ganado fortuna tus hijos tendrían que ser físicos nucleares tus hijos tendrían que ser para compensar no, para compensar para ayudar a los pobres gentiles después de todo lo que ha succionado los sellos grabadores al no darle contrato a las bandas el hombre que invierte tiempo, esfuerzo en querer serlo que un cantor y se tiene que alquilar el bolichito él, tiene que vender las entradas él, no hay nadie la cantidad de de bandas hay de género que represento y no tiene contrato muchos me dicen eh, me dice una tía eh, vos decís eso porque ah, bueno después de ver la novela eh, no ninguna banda de metal pesado tiene contrato todo aquello que despierte conciencia no tiene difusión